Cuando llegue el día Por volver a casar Cuando los deseos Que acechen el alma Y de estar conmigo Que mueras de ganas Desnúdate toda de tantos recuerdos Que abrieron el mismo Entre nuestros cuerpos No traigas contigo los mismos errores Las mismas sospechas, los mismos temores Desnúdate toda de tanto egoísmo Los celos del aire son solo fejismo Ya basta de dudas, de orgullos, de miedo Y deja las penas que vuelen al viento Que vuelen al viento Desnúdate toda Empieza ahora mismo Y quédame durmiendo donde duermen los sueños Pues recalando el tu vientre me siento tu dueño Desnúdate toda Empieza ahora mismo Pero libérate si quieres ser feliz De este egoísmo invisible es fejismo mujer Desnúdate toda Empieza ahora mismo Las sospechas, los errores Ande señora, libere esos temores Desnúdate toda Empieza ahora mismo Asombrado me quedé Al vértete de inocencia En tus ojos, en tus manos y en tus pies Desnúdate toda Desnúdate toda Desnúdate toda Empieza ahora mismo Es ahora mismo Señora, señora Como corola en su flor Llegó la hora Desnúdate Música 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 Música